Dices que continuaban las hermanas. Creo que las hermanas, las hijas de Billie, las hermanas Loomis, vuelven. Son buenas, no son malas para nada. Y conociendo este tipo de films y cómo comenzaba la cuarta parte y la intríncules de la quinta, las hermanas que son hijas de Billie, y el epílogo de la sexta y cómo transcurre, pues habrá alguna novedad fuera de lo normal. Que bueno, estos creadores hicieron algo, sobre todo en este sexto episodio, mucho más que el quinto. Yo con el quinto me quedo más bien con el hecho de que la hija de Billie tiene esas alucinaciones y entonces tiene que tomar esos antipsicóticos. Que toma y lo ve en alucinaciones. A mí eso me encantó, por ejemplo. Vale, a ti personalmente, ¿de qué eres más fanático? ¿Del Scream o Halloween? Halloween también está bien, que por cierto, bueno, sí, me encanta. Halloween de 1978, esa es la original. La primera parte es la mejor, siempre hacen una continuidad. Si no es en los 80, fue en los 90 y ahora es en la trilogía de estos tiempos y hubo un remake. Entonces yo me imagino que se tendrá en cuenta a lo mejor volver a la franquicia de Rob Zombie, no estoy seguro. O hablaban también de Halloween 3, un remake de Halloween 3 en Día de Bruja. O por qué no un nuevo remake, de hecho algo he oído, pero no estoy seguro. O por qué no continuar con la siguiente a Halloween Ends, no estoy seguro. ¿Y a ti qué te parecería lo mejor? Lo que más te gustaría que hiciesen. Lo que más me gustaría quizás es que volvieran con Halloween Ends, es decir, una secuela. Donde seguro nos encontramos con que Michael no era ese, era un imitador patológico o algo así. Creo, yo creo que eso es lo que es el asesino de Halloween Ends. Es que a mí me decepcionó en ese aspecto que no parecía el mismo Michael. Entonces... Yo creo que sí, yo creo que se tomó, por alguna razón que desconocemos, se tomó la identidad de Michael Myers y no se supo en todo el final de Halloween y yo creo que la van a abordar con una secuela donde nos enteramos de esto, creo. Pero ¿qué pasa? Que la protagonista ya no va a volver a actuar. La protagonista, la ganadora de un Oscar, debería de volver, debería de volver. A lo mejor vuelve, nunca se sabe. Pero ya está muy mayor. Está muy mayor, pero a lo mejor vuelve. Que se maten entre los dos. Bueno, no sé si nos quieres decir algo más. Pues... No sabría, no sabría. Que bueno, estoy a la espera de una filmación. Ahora pronto volveremos otra vez con el mismo grupo para figurantes, para cuñados, dos debe de ser, quienes se encargaron de los extras de... tres exorcismos. Y ahí queda una posible escena en una productora donde nos regalan una sesión de fotos para llamar la atención de alguna productora. Yo, para despedirme, sería esto. Y que al fin de una malta vez, si tuviera ya la historia de miedo ya resuelta, de otra parte a estos días, porque bueno, en esto había quedado, ¿vale? De hacer un montaje final. Y bueno, en teoría esto. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Hasta luego. Chao.